No, 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 no le hace falta no No, 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 no le hace falta no No sé cuándo sucedió, hubo conexión, llamó mi atención y entró Sin autorización, no pude decir que no, no entiendo cómo pasó Ella es independiente, inteligente, elocuente, simpática, ambiciosa, amable con la gente Ella no es una más y ya lo sabe, marco un antes y un después, ella tiene la llave Lentamente, me sedujo la mente, me hizo ver en ella algo diferente Porque ella no es una más, se sale del molde y así me gusta más Con ella no importa el lugar porque ella me transporta Brown skin, I love the vibes, I love the spice, I love the passion you've written to me say